Argentina rinde un homenaje al escritor español Miguel de Cervantes Saavedra en el cuarto centenario de su muerte con Teatros Ejemplares, una adaptación en clave teatral y contemporánea de las novelas ejemplares del autor. Las obras escritas por dramaturgos españoles, argentinos, uruguayos y chilenos están recopiladas en teatrosejemplares.es y pensadas para ser llevadas al escenario, como explicó la coordinadora del proyecto, Almudena Javares, durante la presentación. Los propios autores se inspiran en él, no lo adaptan de una manera rígida, sino que lo toman como disparador para sus creaciones. El acto, celebrado en la Embajada de España en Argentina, contó con una breve introducción por parte del embajador español Stanislao de Grandes y del consejero cultural Juan Duarte. Los dramaturgos Maruja Bustamante y Luis Loza compartieron cómo fue la experiencia de hacer suyos los textos serbantinos. Loza fue el encargado de adaptar el celoso extremeño con toques de ciencia ficción en tu parte maldita. Después con el tiempo fue como lograr empatía con el material y entender cuál era lo que a mí, por dónde podía ingresar a un texto que era tan enorme. La gitanilla se convierte en América Latina en las manos de Maruja Bustamante, quien lleva la trama xenófoba del original al terreno del arte. Y dice que si ella es mujer también puede hacer lo que ella quiera, lo mismo que los hombres. Cuando yo leo esto y pienso que esto fue hace 400 años, me impacta, me conmueve mucho. Ariel Farase, Diego Faturos, Luis Cano, Román Podoski y Yoska Lazaro completan la presentación argentina en este proyecto, impulsado por la Agencia Española de Cooperación AECID y el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país.